¿Sabes lo que veo aquí? En primera fila, en segunda, al fondo... ¡Muchos príncipes! Pero un montón, ¿eh? Mira, mira. Príncipes por todos lados. Príncipes. Y por eso, muchachos, tenemos que dedicar esta próxima canción a nuestras princesas. Que os deis muchos besos, que no pasa nada. El amor es bonito. Que hay niños delante, sí, que aprendan. ¡Claro que sí! Mi princesa, para todas las princesas, y vida. ¡Qué milagro tiene que pasar para que me ames! Estrella del cielo, me caeré para poderte convencer. Que no sienta mi alma sola, no escapar de este templo anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando, que te sigo amando, y te estás desangrando. ¡Muchos príncipes! Seguirás. O puedo colmar. Y que me mejor hagas mi dinero. Pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento Necesitan de tus besos Acompáñame, mi amigo He volado en mi solo pueblo Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Con las guerras he mirado por tenerte a mi lado No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte Si al final de esta virtud yo lograra conquistarte He fijado a mi princesa y no puedo imaginar He cantado en el oído se sobran y no voy de la espada Con tu tiempo he jugado y yo sé que no fue mal No he dejado de quitarlo Tengo caminando en el desierto del deseo Tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo Viviendo en el desespero Muriendo en la tristeza por no haber cambiado Si el destino no puedo culmarte de joyas y dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volar solo lo puedo vivir No he dejado de quitarlo La soledad, la soledad A mi me he pintado a mi princesa No sé que no fue malo Lo he dejado de intentarlo Y por qué creo en los milagros Y por qué creo en los milagros Y el pintado a mi princesa Era un cuadro imaginario La cantaba en el oído Solando muy despacio Tanto tiempo naufragado Y yo sé que no fue malo Y no me he dejado de intentarlo Y por qué creo en los milagros Y no me he dejado de intentarlo ¡Gracias!